Entrar al parque tiene un costo para los turistas de $5 si eres dominicano y con tu y dos cédula en mano te cobran $100 pesos. ¿Sabias que? El Parque Nacional Los Tres Ojos es una caverna que tiene un lago de agua dulce, dividido naturalmente en tres lagos que solo se ven desde adentro y un único lago que se puede ver sin necesidad de estar dentro. Ubicado en el municipio Santo Domingo Este en la República Dominicana. El lago fue descubierto en el año 1916. Su nombre hace alusión a sus tres lagos principales. Pero hay uno más. Solo que los primeros tres son los más visibles. Existe un cuarto lago que se puede ver desde la superficie sin necesidad de entrar a la caverna. Hay indicios de que ésta ha sido concurrida por los aborígenes de la isla Quisqueya. La madre de todas las tierras. El recorrido por el parque compuesto por cuevas. Bosques y lagunas pueden ser recorridas a pie y se encuentra a pocos minutos del centro de la ciudad. Las excursiones se realizan pagando una entra de ingreso al parque. El recorrido continúa a pie bajando y subiendo escaleras por un terreno húmedo y moscoso. Para poder acceder a la cuarta laguna se debe contratar un servio de botes en el lugar. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias.